¡Halloween! ¡Halloween! ¡Qué lugar! ¡Qué emoción! ¡Todos cantemos esta canción! ¡Mi ciudad! ¡Te fascinará! ¡Si te descuidas te sorprenderá! ¡Ve por donde vas! ¡Ten cuidado al caminar! ¡Algurrietes al rayarán! ¡Brilla! ¡Eso es Halloween! ¡El terror es nuestro fin! ¡Ya existen! ¡Así sea! ¡Una vez, otra vez! ¡Todo aquí es al revés! ¡Bajo la luna en la oscuridad! ¡Vamos a gritar! ¡Esto es hasta el fin! ¡Así es siempre Halloween! ¡Soy esto yo, sé que yo se lloran! ¡Y no me olvides que me haces usted! ¡Yo soy aquel que lo puedes ver! ¡Soy el viento que te hace desmensar! ¡Yo soy el hombre que te inspira hoy! ¡Ya no soy el sueño del terror! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Presten todos mucha atención! ¡Sin temor no habrá diversión! ¡El terror es nuestro fin! ¡Así es siempre en Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Qué lugar! ¡Qué emoción! ¡Todos cantemos esta canción! La 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 la! ¡La la 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 la!